Esta bonita está de fuego, estamos en el Paramo Suárez, hoy día, para comenzar, comenzamos. Esta bonita está de fuego, estamos en el Paramo Suárez, hoy día, para comenzar, comenzamos. Esta bonita está de fuego, estamos en el Paramo Suárez, hoy día, para comenzar, comenzamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué chilea! ¡La Redmonga la rama que lo dijo! ¡Y que se escuche la nota! ¡Desde Palermo, California! ¡Que se escuche la nota! ¡Y así son los románticos! ¡Algo, California! Y... ¡Conciéndolos a ver a... ¡Sigue sonando! ¡Norteña! ¡De Coquieta! ¡Suscríbete al canal! 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 La que está en el Pazotegas, pero en Cero San Antonio, los estaban esperando, eran los reyes de Texas, que comandaban por un lado. La que está en el Pazotegas, pero en Cero San Antonio, la que está en el Pazotegas, pero en Cero San Antonio, los estaban esperando, eran los reyes de Texas, que comandaban por un lado. La que está en el Pazotegas, pero en Cero San Antonio, los estaban esperando, eran los reyes de Texas, que comandaban por un lado. La que está en el Pazotegas, pero en Cero San Antonio, los estaban esperando, eran los reyes de Texas, que comandaban por un lado. La que está en el Pazotegas, pero en Cero San Antonio, los de Texas, que comandaban por un lado. La que está en el Pazotegas, pero en Cero San Antonio, los de Texas, que comandaban por un lado. La verdad nunca se supo, nadie los puede reclamar. La verdad es que lo fue, eso fue quince o dieciséis. Quince ? Y anoche fue la fiesta. Ahora, pues, con mucho cariño también para todos los que cumplan años, es un pedacito, sale en el tono de la para que salga mejorcito. O sea, ¿se hace? Y de ella le pega lo que quieran. Y se hace. Ahora, pues. Lo mes, mucho cariño por ai para todos los que cumplen años, especialmente para vízani. ¡Ay, te vayas, hermanitas! 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 ¡Un grito de los hombres! ¡Ay, te vayas! Vamos a ver, vamos a ver... A ver, vamos a calificar hoy... ¡Un grito de las mujeres! ¡Ay, te vayas, hermanitas! ¡Ya hemos chingado, ¿no? ¡A ver, un grito de los hombres! ¡Ay, te vayas! ¡Ay, te vayas, hermanitas! 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 ¡A ver, ¿no? Cómo mi brazo, los pocos de sal, morena! ¡No más los míos! ¡Se me recuerdan! ¡Vos rica el alma! ¡Ay, te vayas, hermanitas! Calle de Chihuahua Para pasearnos y darnos justo los dos Que no se acuerdan de aquella feliz parte Que me estrechas en tus deliciosos corazones Me golpecieron que me llenan de corazón Antes de verte, a mano te atroque Que no se acuerdan de aquella feliz parte Que me estrechas en tus deliciosos brazos Que me estrechas en tus deliciosos brazos Antes de verte, a mano te atroque Y nos traje, a mano te atroque A la vez seguimos, seguimos con esto con Padre Con toda la raza que estaba el resto Y para todos aquellos que no nos conocen Por ahí nos pueden seguir En la página de Facebook, WhatsApp, Instagram Como Norteño, Cinto, Sierra Lo puedes encontrar para todos los padres Estamos disponibles por cualquier contratación Vamos a cualquier evento, boda, dimulsión Lo que sea, pues ahí estamos Una camisa atada Y ya que nos vamos, llegamos a mi cabeza Para que a la acordeón Nosotros descansamos Pero bueno, ¡alco, amigo! ¡Ya está bien! ¡Sigue sonando, amigo! ¡Porque tengo y cinco puertas! ¡Vanquen con el papel! ¡Vanquen con el papel! No se quiera Deberte mirar Ni que entreas Te amó ¡Vanquen con los corazones! ¡Dime pierdo Paz que los barrios ¡Vanquen con el papel! ¡Vanquen con el papel! ¡Vanquen con el papel! Y por eso es que en tu casa estoy Pensabas que lo hice por tu amor Pero fue porque ya no confundí Me volví Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vio Y por eso vine a dar a ti Me lo requierd Pero ahorita sigo mi camino Si querés no volvería correctivo Yo no sé qué me trajo hasta aquí Y arriba Chihuahua, amigo Que me trajo y que están en tu ladrón No se com 70 era mejor Yo creí que andaba donde vio y por eso vine a dar a ti, me moriré, pero ahorita sigo mi camino, si tuviera yo volvería contigo, yo no sé qué me trajo hasta aquí. Y para todas aquellas, qué chulos, qué chulos son vosotros. Tú he hecho los ojos, los que tienen esa linda joven que estoy mirando, qué miradita, esa que me está matando, yo la voy a convencer. Es tan bonita, su hermosura me ha derrumbado con sus encantos. Es tan bonita. ¿Qué le voy a hablar de amores? Qué chuladas de mujer. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el juego del amor. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan el juego del amor. Qué chulos, ojitos que provocan el juego del amor. Son luceros que alumbra mi alma cuando me miran. Cuando me miran. Cuando me miran. Qué caras, qué ojitos, ojitos que provocan el juego del amor. Que duelo que está, que ojitos chiquitos, ojitos que bruta, el juego del amor. Oye mi hijo, me permites un segundo, por ahí vino alguien, un poblano, arriba Puebla, dice que, no sé si le pueden complacer con la canción de Sin Fortuna y Sin Nada, si es que la traigo, yo no sé si, Sin Fortuna y Sin Nada, por eso ando aquí, yo creo que todos andamos aquí por eso, porque en el rancho no hay nada más, así es, bueno. Pero aquí andamos, gracias a Dios, recuperando lo que era de nosotros, menos mayor recuperamos por 10 madinos, ¿sabes señores? Allí se pueden complacer por ahí, para los poblanos, saludazos por el pueblo, ahí están, vámonos. Ahora pues claro que sí, compadre, hombre, por ahí seguimos nosotros ahorita con otras peticiones que ya tenemos adelantadas por aquí, pues, hombre, y para todos aquellos, los amantes de los corridos, está haciendo calorcito, empírense la chela, se les va a hacer a todo el día ahí, hombre, ya tienen una hora con eso. Ahora pues mi hijo, un párbaro, cachoini. Eso lo voy, pero nada más. Algo para todos los borrachos. Pero nada más, no cambien esa cara. Ahora pues mi hijo, dice. Si eres pobre, cuidas la gente. Si eres rico, te tratan muy bien. Un amigo se mete a la magia, porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de soja, porque os talés le pagan al bebé. Si eres rico, te tratan muy bien. Si eres rico, te tratan muy bien. Ahora tiene dinero de soja, porque os talés le pagan al bebé. No te atreves, pero no te atreves a la magia. No te atreves, así que no te atreves. No te atreves, porque no te atreves, te atreves, no te atreves. No percibe el gobierno la marcha Pero él no deja de trabajar A los ángeles bajan al rato Y regresan con un liberal Él recibe órdenes desde arriba Y las confían como de lugar Y que los siguen a los niños en este sitio de rato No necesitan a los niños Y hoy así a costumbró Y por eso no lo he terminado El doctor verde para siempre pido Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las Vegas de Mala Por la mafia se ganó el dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas limpando el pellejo Por las leyes y San Francisco Y seguimos pa' compadre Para ir a complacencia y irse del ayudante ¿Cómo no compadre? Ahora ahí va Salucita de la buena, hijo Vamos poco a poco avanzando Con Martejo y Cinco Sierra Ahora sí, como dicen Nos atardecemos No nos amanecemos Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a centrar Pero carrera, tristeza Viviana apuesta No hay que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Soy poderoso Mucho mujer trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por los dos, dos, dos Allá por Rosalín Y en Caloprieta Y es que sí, bonito, bonito Por Peña y Cinco Sierra Esa cárcel de Dorado Hacía unos años Sin un prisionero Pero no pude aguantar Esto hay que jugar En tu mismo bañero Y ahí va lo que dice, primo Me gusta tener amigos Que se han decidido Si bienes se obtienen Y cuando voy Hoy ves Que yo que lo tengo Para estar alegre Y que sea por Peña Si bienes se obtienen Entonces ya me despido Del rancho que Dios Que te quiero hacer Arriba, Guanajuato, mijo Sinaloa, Toraco Manisco, Michoacán Corral, Zambucicador La República Mexicana Centroamérica Es el canto de la guapa Tengo canta en gana De volverlo a ver Que bonita, que bonita A ver, ese aplauso Para Martaño Cinco Sierra Que se haga bonito Eso, claro que Sí, cómo se la están pasando Qué bonita Qué bonita Nos faltó Nayarit Tan como de que no Y miren Y de allá es mi suegro Y yo, qué Hombre Es que porque no lo quiero Por eso Vamos a crear Ahora pues, hombre Ahí estamos Norteño Cinco Sierra Con ustedes Sigue, sigue Compleciendo por ahí Dice por ahí, mijo Ahora pues Ahora pues Y para aquel amor Que no nos quiere Hay que buscarse otro ¿A poco no? Eso, mijo Súlta la menorteño Cinco Sierra Dice Dice por ahí, mijo Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te amé mucho Y te amé mucho Y te amé hasta la muerte Y te amé mucho Y te amé mucho Y te amé mucho Qué buena suerte Y no te encuentres A un borracho Como yo Ahora sí Ahora sí Que te amé mucho Y te amé mucho Y te amé mucho Y te amé mucho Y te amé mucho Que no te amé mucho Que no te amé mucho Que no te amé mucho Y te amé mucho Y aunque el borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Mi deseo es conerte y de mi adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres San borracho como yo No te encuentres No te encuentres No te encuentres No te encuentres Contratarnos para una gente O algo Ahí estamos al servicio Inicio pues compadre Un saludo a todas las cámaras Que nos están grabando por acá Y para todos aquellos Especialmente Compadre Ahí estamos Adelé Cuéntate A ver desde aquí te miro Aquí me acabo Inicio pues compadre Y que se oigan manitos Saludos a la banda compadre Por acá también Espero que se estén pasando bien Para los pas que andan volando Cuando pas que andan volando Le sacaré la saldicia Tan solo porque me traerá En mis amores de justicia Cárcel de guarda en la sala Fin para el cuarto pared ¿Dónde parece el octubre? ¿Dónde parece el octubre? ¿Dónde parece el octubre? Te lo he dicho que no vengas ¿Dónde parece el octubre? 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 ¿Dóndevaccinum? ¿Dónde parece el octopus? Una vezлу en el envidio Es un clásico pop del lugar Y recordando a mi madre Dice por ahí pues, saludito de la buena Toma Chepe, a ver por donde andas Por ahí me pidieron, dice, un saludito a la chica Eso compadre, saludito de la buena pues, hombre Y dice Hola de salud, tengo la Charly, que nos trajo unas arritas ¡Arriba Puebla señores! ¡Con esta nos vamos! ¡Eso, hijo! ¡Saludito de la buena! ¡A ver, Toma Chepe! ¡Saludito de la buena! Me compraban con miedo el amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se andan creando como te lo prometí Aquí te lo estoy barrando Aquí te lo estoy barrando La pobreza no me importa si acabo o ven así Y así me quedo Y así me quedo ¿Para qué quiero regresar? Si tengo un amor sincero Si tengo un amor sincero Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar En tu vida está mi vida Mi amor en mi corazón Me ven tus ojos Me ven tus ojos Mi corazón Mi corazón te quiere a ti Porque te lo haces suspirar Porque el amor Porque el amor Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar Y así me quedo ¿Ves? Hasta la próxima Muchas gracias Un aplauso para que sea bonito ¡Gracias!